...para seguir profundizando acerca de todas las temáticas que tienen que ver con la prevención, la pandemia, el coronavirus, todo lo que está pasando, las medidas y demás. ¿Quién mejor que un ministro de la Nación como para poder hablar de eso? Hablo de Juan Cabandie, que nada menos, mirá, fijándome en datos de él, yo estoy leyendo bastante, 72 horas después de mi nació, mirá vos, eh. 1978, mismo año, y 16 de marzo. Piziano el hombre, yo el 13 de marzo. Ministro Juan Cabandie, ¿qué tal? Soy Mariano Pavón, estoy con Sol Pérez, aquí en Show Attack, en Radio Latina y en Telemax. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, bien, bien, por suerte. Todo bien, ¿cómo se va a ustedes? Bien, bien, todo bien. Bueno, del 78, el mejor año de Argentina campeón del mundo, ¿no? Un año muy particular, pero bueno, pongamos de que sí. Pongamos de que sí. Dejemos el Mundial solamente eso, ¿no? Sí. Bueno, Juan, bienvenido. Te quiero preguntar, a ver, primero, obviamente, las medidas que desde tu ministerio acompañan a las medidas del presidente, ¿cómo estamos a hoy? ¿Cuál es la evaluación que vos haces con respecto al tema prevención del coronavirus? No, a ver, estamos en una instancia de mucha conciencia, ¿no? Tenemos una sociedad solidaria y tenemos un acatamiento muy grande, un porcentaje altísimo. Y creo que, por fin, somos reconocidos en otros países como un ejemplo de sociedad, ¿no? Como que acatamos rápido, como que hay una buena conciencia, todos respetamos, en su gran mayoría respetamos este tiempo de quedarnos en casa y tomamos las decisiones rápido. Y la verdad que si nos comparamos con otras sociedades, con otros países, bueno, Argentina está haciendo las cosas bien. Eso no significa que, bueno, que hacen más casos y que, bueno, hay cosas que son inevitables. Pero la verdad que, como lo estamos abordando, es una forma ejemplar, porque estamos siendo solidarios entre nosotros, estamos ampliando las camas, estamos respetando las decisiones, estamos tomando decisiones conjunto con la sociedad científica, es decir, con la comunidad científica. Entonces, las cosas las estamos haciendo bien, creo que eso es lo importante. Siempre hay cosas para pulir, ¿no? También el tema de lo que fue lo bancario, el fin de semana, sobre todo el viernes, digo, se acomodó un poco, pero siempre hay cosas para corregir. Y creo que eso tiene que ver también con el aislamiento y sobre todo con la distancia social. Bueno, todo lo que hay que respetar que el fin de semana un poco se flaqueó, ¿no? El viernes. El viernes, sí, el viernes. Se complicó, pero por suerte se paró la pelota a tiempo, se levantó la cabeza, ya no le hizo bien, y al otro día, sábado, y bueno, en la jornada del domingo, y hoy incluso, las cosas son totalmente distintas. Pero, nada, es perfecto. Bueno, lo bueno también está reconocer cuando hay que mejorar algo. Así que, bueno, se mejoró y esperemos que sigamos en esta misma sintonía, ¿no? A nosotros nos genera, al menos a mí, lo hablábamos aquí en la mesa, tenemos muchos mensajes de la gente, gracias a Dios, porque la podemos ayudar y recibimos audios y tratamos de aconsejar y demás, también con la doctora Mónica Nefke que trabaja con nosotros. Y mucha gente pregunta, ¿qué va a pasar el 13? ¿Qué se va a levantar? ¿Qué no se va a levantar? ¿Se levanta algo o no? Digo, es prematuro decirlo, hay que esperar. Yo soy de los que creen que responsablemente este tipo de anuncios lo tienen que hacer funcionarios, no nosotros jugar al periodismo con esto de una pandemia y demás. Me parece que todo lo que sea oficial y tan sensible para la población debe ser anunciado por los funcionarios, ¿no? Y así está sucediendo. Todas las mañanas, los funcionarios del Ministerio de Salud dan las informaciones correspondientes, por la tarde se hacen comunicados también. El presidente está también anunciando cada uno de los encuentros que va manteniendo con el sector industrial, con el sector de los trabajadores, con la comunidad científica del ámbito de la salud en el mismo sentido, con los investigadores del CONICER que están desarrollando investigaciones en varias organizaciones justamente por buscarle soluciones del ámbito, digamos, de la salud, médicos, las vacunas correspondientes, los medicamentos que atenúen, digamos, los síntomas del coronavirus, pero en relación a cuándo, a qué va a pasar después, yo creo que el presidente lo va a anunciar, lo va a ir diciendo y lo único que nosotros tenemos que hacer es mirar lo que pasa en el mundo porque no somos un caso aislado, porque por suerte, en el marco de esto que es tan terrible, tenemos espejos para poder mirar y reflejar lo que está sucediendo en otros países. A los países que han tomado medidas con mayor contundencia les ha ido mejor, los países que se relajaron obviamente tuvieron consecuencias muy graves, por lo tanto, nosotros ahí tenemos un reflejo para mirarnos, o para mirar, para observar y para también tener decisiones y tomar decisiones, más allá de que cada sociedad, cada país no tiene la vacatada en el sentido de que no sabe, a ciencia cierta, qué es exactamente como tiene que proceder, porque, digamos, se hace prueba de error, se utiliza estadística, se utiliza información, en base a ese conjunto de elementos se toman decisiones, pero nadie sabe, a ciencia cierta, cómo proceder exactamente, por eso hay que ir tomando las experiencias en otros países. Claro, es lógico y entendible porque estamos ante un hecho único y una pandemia que nadie la esperaba y todavía nadie sabe bien cómo efectivamente hay que proceder. Creo que el gobierno lo viene haciendo bastante bien, esta es una opinión personal mía. Ahora, la pregunta que te hago, y ya la dejo a Sol, que también te quiere hacer un par de consultas. Acá lo más importante es tratar de encontrar el equilibrio entre lo económico y la salud, ¿no? Sí, Alberto Fernández lo dijo muy bien. Se privilegió la salud por solo lo económico, lo económico puede esperar, lo económico se puede recuperar, o las vías no se recuperan. Es decir, yo soy ministro de Ambiente y estoy obligado también a hacer un análisis desde el ambiente, de lo que sucede, y si bien hay distintos estudios científicos avalados, incluso la ONU ha determinado hace un tiempo que un cuarto de las enfermedades del planeta se deben a, bueno, traspaso de virus de animales salvajes a humanos. Entonces, evidentemente ese es un problema. Cuando uno pierde biodiversidad, vamos a poner un caso, ¿qué es perder biodiversidad? Por ejemplo, deforestar una gran cantidad de hectáreas de bosques o selvas, como sucede en Amazonas. Bueno, digamos, las enfermedades acontecidas, acaecidas a partir de la deforestación indiscriminada que sufrió la zona de la Amazonía, ha llevado a distintas enfermedades. Entonces, algunos dirán que esto es producto de que el virus se encontraba en murciélagos. Otra realidad no, esto es un virus creado en un laboratorio. Es decir, la ciencia todavía no determinó, no determinó ciencia exacta cuál es el origen exacto del problema. Lo que sí nosotros podemos decir es que la biodiversidad se viene afectando hace décadas, que los humanos venimos contaminando permanentemente nuestro planeta, que las lluvias son cada vez más pronunciadas, que las temperaturas son más elevadas, que los corales en los males se van secando, que las zonas desertificadas en el planeta cada vez son más, que los recursos escasean cada vez más, producto de que los volúmenes de los glaciares se van reduciendo a producto de calentamiento global, que estamos contaminando mucho la atmósfera con gases de efecto invernadero, y que eso perjudica obviamente la salud, la calidad de vida, y perjudica y hace más fuertes los eventos climáticos. Entonces, hoy estamos viviendo esta situación con la pandemia, donde frenamos la economía para salvar el mundo. Ahora, ¿qué va a pasar el día después? Vamos a suponer, y ojalá suceda, que en junio se encuentra la vacuna y el medicamento que remedia los síntomas del coronavirus, y se terminó la pandemia. Ojalá suceda. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día después? Una vez que todos hayamos tomado, o hayamos tenido esa dosis de vacuna o ese remedio. Vamos a seguir con la misma actividad económica como la venimos ya una hora, vamos a seguir con ese ritmo acelerado, vamos a seguir contaminando el planeta como lo estamos contaminando. Bueno, si seguimos así, en pocos años vamos a tener un evento peor o peores consecuencias que las que estamos viviendo. Es un gran punto. Yo coincido en ese punto. Creo que nada debería ser lo mismo. O mejor dicho, las cosas sustanciales como lo que vos hablás, desigualdad, tanta pobreza, tantos que ganen tanto y otros que ganen tampoco. En el mundo lo hablo, ¿eh? Claro. Y otros tampoco. Digo, ojalá vayamos y esto sirva para eso. Estamos hablando con Juan Cabandié, que es Ministro de Ambiente de la Nación. Sí, ¿cómo estás? La consulta que te quería hacer básicamente tiene que ver con unas cifras que yo compartí apenas arrancaba el programa. Y es de cuando arrancábamos esta cuarentena obligatoria, que teníamos 128 casos confirmados y 3 muertos hasta el momento. Y del día de hoy, que tenemos más de 1.500 casos confirmados y 46 son las personas fallecidas. ¿Qué pensás que va a pasar después de esta cuarentena obligatoria que supuestamente termina el 13, más allá de que se va a ir abriendo de a poco, que no va a ser tan repentino de un momento para otro? Pero con los números que tenemos de 2 semanas de encierro y 1.500 casos confirmados, a 128 que teníamos en ese momento, ¿qué pensás que puede llegar a pasar con el día a día, ¿no?, de los argentinos sin cuarentena? Es que nadie sabe exactamente qué va a pasar en el día a día. Yo creo que uno tiene que ir haciendo hipótesis sobre situaciones sociales, en mi caso. Después la ciencia dura, la ciencia de corriente positivista más exacta, tiene que ir haciendo las estimaciones correspondientes en base a información, a datos. Ciencias médicas en el mismo sentido, pero la verdad que nadie tiene la brújula correcta. ¿Pero vos creés que con estas dos semanas de cuarentena obligatoria se pudo parar esa curva que se quería parar? Con estas dos semanas que nosotros tuvimos, si nos comparamos con otros países de Europa o de la región, sí, claramente hemos reducido lo que podría haber sido un crecimiento exponencial de la curva. El caso de Brasil queda muy claro, el caso de Ecuador queda muy claro, el caso de España, el caso de Italia, el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos, fíjense lo que es el caso de Estados Unidos, es monstruoso lo que está sucediendo. Todavía no tienen cuarentena obligatoria, solamente tienen zona de aislamiento, aislamiento social, lo cual no es lo mismo. Es lo que nos vendría a pasar a nosotros el 13, por eso digo, o sea, ¿se pudo parar la curva o se retrasó la curva? Porque una cosa es pararla por completo y otra cosa es retrasarla y que esto después, de que termine este aislamiento obligatorio, sea un viva la pepa y que tengamos muchos casos confirmados y que colapsen los centros de salud, que es lo que se intentaba evitar. Claro. La comunicación que se viene llevando a cabo, que se viene dando desde el gobierno, el mismo presidente, no marca esto que está diciendo, que después del 13 se va a hacer un viva la pepa. Claro. Lo que se va a ir haciendo es permitir puntualmente ciertas actividades económicas que no comprometan, obviamente, la salud de las personas que llevan a cabo esas actividades ni las personas que hacen uso de esas actividades económicas. Entonces, por eso se estableció en este periodo las actividades esenciales. Obviamente comida tiene que seguir habiendo, combustible para trasladarse, lo que tiene que trasladarse, obligatoriamente, como por ejemplo ambulancias, tiene que seguir habiendo, pero fíjate que no hay vuelos, fíjate que los aeropuertos están cerrados, no hay lugares de esparcimiento, bueno, lo que todos conocemos. Ahora, el presidente lo dijo muy bien, se van a ir después del 13 reactivando algunas actividades, pero por ejemplo la escuela no. Al mismo tiempo, la educación, la escuela, la educación. Al mismo tiempo, también se está pensando con mucho ahínco qué hacer con el transporte público. Es decir, evidentemente lo que está sucediendo con el transporte público es el camino. Claro, es que es una de las cosas más peligrosas porque es donde más se montona la gente. Claro, un poco de contagio importante. Yo creo que para mí las fronteras y el colegio serían lo último, Juan. Bueno, a ver, yo no soy indicado para decirlo porque, digamos, me excede también, pero fíjense lo que vamos a tomar ejemplos. Nosotros fuimos uno de los primeros países en la región, no sé si fue el primero, en que cerramos la frontera porque teníamos algunas complicaciones muy serias. Nosotros decíamos, habíamos establecido zonas de mayor peligro, por ejemplo, está Europa y Estados Unidos, pero claro, a las cataratas del Iguazú nos entraban europeos por misiones. Entonces, nosotros no permitíamos que vengan aviones de Europa, pero los europeos que estaban en América del Sur nos entraban por la frontera de misiones. Entonces, ¿qué hicimos? Cerramos el Parque Nacional Iguazú. Y lo mismo hicimos con el Parque Nacional de Tierra de Fuego, porque venían los barcos con europeos o con asiáticos, no sé, me importa la nacionalidad, y obviamente era un peligro porque podían tener, digamos, coronavirus, aunque no manifestaban en su momento síntomas. Es que sin dudas esa parte del trabajo fue un éxito porque provincias como Formosa, por ejemplo, Catamarca, tienen cero casos y mantienen los cero casos. O sea, me parece que eso es importante, seguir manteniéndolos. Yo te quería hacer una consulta que tiene que ver con, un poco sí, con el medio ambiente, porque se dijo que el virus ya estaba en el aire, que iban a empezar a pasar en su momento. Creo que fue un fake, nosotros acá lo desmentimos, pero quería, a ver, escuchar tu voz. Que si iban a pasar helicópteros tirando un líquido por las noches, que desinfecten el medio ambiente y las calles. ¿Eso es verdad? ¿En algún momento estuvo la posibilidad de que suceda? No, fake news, fake news. Fake news, hay tantas, ¿no? Sí, hay muchas, lamentablemente. Hay tantas fake news. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo, verdaderamente nos gusta escucharlos a ustedes. Me parece que somos, en estos momentos todos los que somos periodistas, el nexo entre ustedes y la gente, que es lo más importante, para que ustedes directamente le puedan hablar a la gente. Y es más, si tenés algún mensaje para decirle a todos aquellos que la están peleando, que la están remando, que están en sus casas, que están perdiendo plata, como todos, que estamos perdiendo muchas cosas en esto, ¿cómo seguís, digamos, qué mensaje de fuerza le das a esa gente? Yo creo que un poco lo que hablábamos hace pocos minutos, escasos minutos, qué va a pasar el día después. Es decir, ahora frenamos a la economía para salvar el mundo, pero es cierto que no podemos volver igual que antes, tenemos que volver mejores como sociedad, donde haya mayor distribución de la renta, no podemos tener en el mundo esta concentración, donde solamente el 1% de la población tiene el 80% de la riqueza del mundo. Un delirio. Un delirio. Solamente hay 10 familias que son las que tienen las fortunas más importantes del mundo. Es decir, entonces, estas cuestiones no pueden suceder ni en la Argentina ni en el mundo. Y yo creo que tenemos que volver mejores y tenemos que repensar. A veces, cuando uno está en un superbolgado, ahora en este periodo donde quizás hay productos que no están, uno va por las góndolas y quizás ve góndolas vacías. Y uno dice, y yo con esto estoy muy bien, ¿para qué necesito más? ¿Para qué necesito tantos, tantos productos? Y uno se da cuenta que está atravesado por la publicidad, que la publicidad se mete la subjetividad de las personas y nos lleva a querer consumir, consumir, consumir. Ese consumo o consumo extremo lo único que hace es generar asimetrías sociales, diferencias sociales. Entonces, yo creo que tenemos que tener un profundo cambio filosófico como sociedad. Y es al mismo tiempo ese cambio filosófico de combatir el consumismo inservible, que lo único que hace es generar desigualdades, al mismo tiempo vamos a estar cuidando nuestro planeta. Gracias, Juan. Vamos a estar cuidando nuestro planeta, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos también. Muchísimas gracias, ministro. A ustedes, gracias. Un abrazo grande. Juan Cabandié, el ministro de Ambiente, aquí en Show Attack. Bueno, cosas importantes. Yo creo que a mí me llama mucho la atención, o acapara bastante de mi tiempo en la cabeza, justamente pensar esto. Que seamos diferentes después de la pandemia. Tenemos una posibilidad de cambiar algunas cosas en el mundo. Que el 1%, lo que acaba de decir Juan Cabandié, que el 1% del mundo tenga acumulada el 80% de la riqueza, no está bien, ¿eh? A ver, mi humilde modo de ver, otros tendrán otras ideologías, pero digo, el fútbol, una actividad que a mí me compete y mucho, y que la sigo mucho de cerca, ustedes lo saben, el fútbol está replanteando desde todo en el mundo, ¿eh? Los futbolistas no van a ganar lo que ganaban antes después de la pandemia, ¿eh? Pasa que es muy difícil, ¿por qué? Porque el pobre con esta pandemia se hizo más pobre, es el que peor la pasa, porque no tiene un mango, no tiene para comer, no puede salir a la calle, ni siquiera pedir. Entonces al pobre esto lo afectó, pero de una manera incalculable. Creo que no van a poder calcularlo nunca, si ya estaba fuera del sistema, imagínate hoy en día. ¿Qué pasa con los que tienen esa fortuna? Con los que amasan ese 1% que amasa esa fortuna. Y esta pandemia puede haber afectado un poco su ganancia, pero no demasiado. No, seguro. La clase media que la venía luchando, capaz también la está pasando muy mal hoy en día. Después los que tienen, sí, les puede doler un poco más el bolsillo, un poco menos a los grandes empresarios. La verdad es que a uno, obviamente, cuando dejas de percibir, tal vez lo que estás percibiendo te duele, o decís, bueno, a mí esto no me gusta, bla, bla, bla. Pero en realidad cuando se termine la pandemia, se termine, ojalá que algún día se termine la pandemia, pero se termine toda esta cuarentena obligatoria y este momento que estamos viviendo, en realidad el pobre terminó siendo más pobre, la clase media terminó destruida, capaz que las pymes que estaban instalándose un poco, y difícil porque venimos de crisis, está para atrás y los grandes empresarios ganaron un poquito menos, pero reactivándose de nuevo. O sea que en realidad golpea siempre a los mismos, todas las cosas que vivimos golpean siempre a los mismos, por eso es muy difícil que en realidad alguna vez tomemos conciencia de que hay otro que le está pasando muy mal. Bueno, pero en esa línea que estás diciendo vos, acá yo lo que soy, digamos, o trato de ser, de tener esperanza, es que el mundo, esta lectura que hace Sol, la haga el mundo, la hagan los sistemas, la hagan los gobiernos, no tanto los implicados, las personas, cada uno, si no los gobiernos piensen y digan, che, mirá que si nos agarra otra pandemia, los pobres van a ser los más perjudicados de nuevo, la clase media va a estar perjudicada, entonces lo que digo es que ojalá sirva para que algunos países digan, che, y si la repartimos un poco mejor. Sí, pero el gobierno, yo no estoy hablando de ningún gobierno en particular, o sea, quiero no tener bandera política para nada, pero generalmente los que forman parte del poder, de la política son los que amasan las grandes fortunas. Claro, o están cerca. O están cerca o no la van a pasar tan mal, entonces es muy difícil, y es más, con una excusa que ni siquiera es la crisis, es una pandemia que los excede, entonces están, al momento de tener una elección, yo creo que si vos vas a, bueno, mirá el número de pobreza que yo, sí, pero tuvimos una pandemia, ¿entendés? Y no estoy hablando de ningún partido político en sí, estoy hablando de que para, me parece que para salir de esta crisis que estamos viviendo, de este momento que estamos viviendo, necesitamos valores y ser mejores personas. Pero solidaridad, Sol, solidaridad sería, después de la pandemia, che, repartamos un poco mejor. Pero es difícil. Sí, tal cual, se ríe Sol porque dice no va a pasar. El soñador. No va a pasar, Mariano, no va a pasar. Ahora entendés, ¿no? Claro, el soñador, sí, porque digo, viste, que sirva para algo también esto, qué sé yo. Me encantaría, pero viste, cuando ves a la gente yéndose de vacaciones, cuando le están diciendo que hay algunas que se pueden morir, y muy difícil que piense que hay uno que no tiene para comer. Y te digo otra, que alimenta tu postura, y que da más razón todavía a tu postura. Hubo una posibilidad acá la semana pasada de que los gobernantes se bajaran su remuneración, de lo que más ganan jueces y funcionarios, de los que más ganan las clases, perdón, más altas, se bajaran el sueldo. No lo hicieron. Así que me parece que estamos todos con la línea de sol. Ya seguimos, perdón. Radio Latina. Nosotros te contamos lo que pasa. Vos, vos, quédate en casa. En Radio Latina. Títulos. El gobierno postergó el pago de bonos hasta el 2021 por 10.000 millones de dólares emitidos bajo la ley local.